La canción de Navidad más famosa del mundo La Navidad de 2018 celebró el Bicentenario de su creación, Noche de Paz, un símbolo que nació en Salzburg, la Alta Austria y el Tirol. Nació una fría noche en los Alpes austriacos, recorrió el mundo conquistando generación tras generación, interrumpió batallas, fue manipulado por los nazis y adaptado a diversos estilos. El villancico Noche de Paz, Noche de Amor cumplió en 2018 200 años de existencia. Cuando el 24 de diciembre de 1818 en una pequeña iglesia de la localidad de Obendorf, cerca de Salzburg, fue cantada por primera vez por su letrista, el padre Joseph Moore, coacuctor de Salzburg y su compositor Franz Schavel-Grober, maestro y organista natural de la Alta Austria, nadie imaginaba que iba a convertirse en la canción de Navidad más famosa del planeta. 200 años después, cientos de millones de personas cantan esta canción en más de 300 idiomas y dialectos en todo el mundo. Noche de Paz es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, himno universal de paz, bien cultural internacional y legado musical de la humanidad. Austria recuerda este aniversario con más de 600 eventos entre exposiciones, conciertos, películas, obras de teatro, conferencias, simposios y publicaciones que reflejan su historia, sus mitos y sus leyendas. La génesis de la obra empieza humilde, cuando el joven cura Moore y de un poema de seis estrofas, de las cuales hoy suelen cantarse solamente tres, en 1816, llamado El Año Sin Verano, debido a un severo frío anómalo que destruyó cosechas y propagó el hambre. Los científicos lo atribuyen a una caída de la actividad solar sumada al oscurecimiento del cielo por millones de toneladas de polvo, cenizas y dióxido de azufre, arrojadas a la atmósfera en fuertes erupciones volcánicas, en 1815, en Indonesia. Las causas del desastre climático, uno de los peores de la historia moderna, eran desconocidas para la gente de entonces y en Europa Central, agravó la inseguridad sociopolítica y las penurias que ya habían dejado las guerras napoleónicas. Los historiadores coinciden que el texto de la canción expresa un profundo anhelo de paz, esperanza y consuelo. Para Tina Bredbold, autora del libro Ein Leid der Meid, Gessisla, del alemán Una canción con historia, el poema tocó un nervio altamente sensible en la Europa de entonces, ya que todos deseaban la paz. Además, Moore, que ya había nacido y crecido en medio de la guerra, expresa en tres de las estrofas, las menos cantadas hoy, el ideal de la unión de los pueblos. Explica la experta responsable de la dramaturgia del cerebro de colo infantil Niños Cantores de Viena, Noche de Paz es mucho más que una canción, afirma. Según la leyenda, la sencilla melodía fue compuesta para guitarra y coro, porque el órgano de la iglesia de Obendorf estaba corroído por los ratones y no había medios para repararlo. Moore, nacido en la pobreza como hijo ilegítimo en Salzburgo, la ciudad natal del legendario Mozart, pudo hacer carrera gracias a la ayuda de un vicario que descubrió su talento y lo promovió. Aparentemente, fue Moore quien le pidió a Grover, un maestro de escuela y organista, componer una melodía para su poema, y los dos se entonaron juntos la canción en la misa de gallo de 1818 en Obendorf, acompañados por una guitarra. Poco después, los caminos de los dos amigos se separaron sin imaginar la gigantexa expansión de la audiencia que iba a tener su obra conjunta, gracias, sobre todo, a familias tirolesas de vendedores ambulantes que la integraron en el repertorio de canciones que ofrecían en ferias y actuaciones por Europa. El villancico entusiasmó así en Leipzig, Alemania, San Petersburgo, París, Londres o Nueva York, y además fue impreso en numerosos cancioneros, y los misioneros cristianos lo dieron a conocer en todos los continentes. El 24 de diciembre de 1914, la entonaron cientos de miles de soldados de diversas naciones en su idioma natal desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial en unas horas de truego apodadas Milagro de Hermandad. Años más tarde, en 1941, mientras la dictadura nazi intentaba imponer una versión de propaganda, cambiando la letra por Todos Duermen, Adolf Hitler vela por el destino de Alemania, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, la cantaron en la Casa Blanca. Entre otros artistas, Pink Crosby, Simon y Graham Fonkel, Johnny Clash, Justin Bieber, Sidney O'Connor y el mismo Frank Sinatra, son solo algunas de las estrellas de la música popular que han presentado versiones propias del famoso villancico.